¿Qué tal amigos de Archivo Digital? Nos encontramos completamente en vivo en la colonia Lomas Altas con el candidato a diputado local por el Distrito 7, Javier Ceballos. Candidato, pues ya empieza el fervor del fútbol, hablando de la selección mexicana, vemos pues ya a los jóvenes y también a los no tan jóvenes emocionados por esta actividad próxima a realizarse. Bueno, hablando de los jóvenes en este tema, ¿de qué manera se puede impulsar el deporte y en particular el fútbol en este tipo de colonias? Bueno, decirte que nos encontramos el día de hoy, buenas tardes a ti a todos, noches creo que ya son, en la zona más alta de Villas de Álvarez, como dice el nombre de la colonia Lomas Altas, una colonia que prácticamente es la más alta del municipio aquí en esta zona, zona urbana prácticamente. Ahora sí que decirte que nosotros tenemos que trabajar de la mano con los jóvenes, aquí tú ves como hay muchos niños, muchos adolescentes que quieren espacios deportivos en buen estado, es la demanda que más que nada nos da la ciudadanía, hay que decirlo aquí, la mayoría de gente aquí vive en plena armonía, no hay vandalismo, la gente vive muy unida aquí en esta colonia y nos piden la oportunidad de gestionar algunas unidades deportivas, algunos campos de fútbol que es lo que practican aquí los muchachos y encauzarlos por buen camino y que sigan encauzados en este camino de la actividad física y el deporte a través del fútbol. Nosotros muy al pendiente del Congreso del Estado en seguir gestionando, en buscar que el campo, la cancha que tengan por aquí, estamos buscando tener un campo propio por esta zona en buenas condiciones, tienen un campito, una unidad aquí a unas cuadras, pero la idea es que tengan más oportunidades para que se puedan desenvolver, ahora sí, en la actividad física del deporte y a través del fútbol. Finalmente, candidato, pues hay un hartazgo ya de parte de las personas, lo vemos, lo escuchamos, sobre los partidos políticos. Ya en este cierre de campaña, ¿de qué manera convencer a esas personas que pues vaya que ya no quieren saber de partidos políticos? Mira, bueno, la verdad que tus servidores han seguido trabajando, igual como lo hicimos desde hace ya tres años que entré de diputado, hemos sido abiertos en decirles que desafortunadamente se ha perdido la brújula de algunos candidatos, pero hay que decirlo también que hay gente buena, gente buena como un servidor que tratamos de hacer las cosas bien, que todos los días nos esforzamos por dar el máximo y creo que de esa manera nosotros podemos resolver la problemática. Hay que decirle a la gente lo que hemos hecho bien, que hemos venido trabajando, decir cómo vamos a seguir trabajando de la mano con la ciudadanía y decirle que pueden tener la plena confianza de seguir votando por nosotros. En el Congreso de los Estados vamos a seguir trabajando de la mano con cada uno de ellos y así lo seguiremos haciendo. Entendemos el malestar, pero hay que decirle que nosotros somos iguales. Yo salgo con la frente en alto, tú lo viste, es cómo nos recibe aquí la gente en la colonia. Prácticamente toda la ciudadanía nos recibió con las puertas abiertas y eso nos da la plena confianza de seguir para adelante. Creo que la ciudadanía debe entender que tenemos que hacer la chamba también, que tenemos que salir a la calle a dejarles parte de nuestras propuestas, parte de lo que hemos hecho ya como legislador, legislador del Congreso del Estado y de esa manera seguir trabajando de la mano, no nada más en esta colonia de la más alta, sino en todo el municipio de Villa de Álvarez y lo seguiremos haciendo en el Congreso del Estado. Muchísimas gracias, candidato. Un saludo y una excelente noche.